El Sermón de las Siete Palabras, que como cada año expone la realidad económica, cultural, política, religiosa, social del país, según la visión de la Iglesia Católica, se vio marcado en esta ocasión por duras críticas contra el poder político y los deseos reeleccionistas de funcionarios cercanos al presidente Danilo Medina. Tras el Sermón de las Siete Palabras, el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, compartió una noticia que señala reducción de fieles que han registrado las iglesias. El padre Ramón Alejo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, manifestó este lunes que el Sermón de las Siete Palabras es la expresión del pueblo. Bueno, la verdad es que esto ha creado un revuelo, pero no sé por qué, porque la verdad está ahí y no se hizo más que reflexionar esa expresión de Jesús en el momento clave de su vida, como es la entrega, no para que haya sido ahí, sino para resucitar. El Sermón de las Siete Palabras no hace más que presentar verdades, realidades que estamos viviendo en nuestro país y que le duele a mucho, pero no es cuestión de empezar ahora a rebatir, sino es una oportunidad de reflexionar. Asegura que las bocinas del gobierno pretenden desacreditar a la iglesia. El país está caminando por sendero tenebroso, oscuro, de muerte, que si no hay una transformación, que si quienes dirigen el país no entienden el clamor del pueblo, el dolor del pueblo, ¿qué es lo que hace la iglesia? Interpretar el dolor del pueblo. Un pueblo que está clamando, un pueblo que cada día se ve más oprimido, un pueblo que se da cuenta que sus autoridades no son autoridades, porque autoridades no es un título, no es un nombramiento, no es un rango. Autoridad es una actitud de servicio, una actitud de disponibilidad para servir al pueblo, pero no lo quieren entender. Por eso yo creo que el Sermón de las Siete Palabras no ha hecho más que dar en el clavo de la realidad que está viviendo en nuestro país. Y la iglesia tiene esa misión. Entonces tú ves que sale en la bocina del gobierno a querer como desacreditar a la iglesia. Sí, es verdad. En el marco de sus declaraciones, el padre Moncho ha calificado como bocinas a los funcionarios del gobierno que han criticado el Sermón de las Siete Palabras, donde la iglesia católica expresa el sentir del pueblo. Para NTN, reportó Joan Paulino.